Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con Marilín Rojas, la jugadora del partido. Marilín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fútbol Conect. Marilín, coméntenos, se llevaron el triunfo, se llevaron también el campeonato. ¿Han salido campeonas ustedes en esta tarde? Sí, gracias a Dios, partido tras partido. Se nos fue dando la victoria. Es el fruto del entrenamiento de todos los días. Y felicitar a las chicas por su participación y decirles que no se rindan y que sigan viniendo a entrenar. Marilín, nuevamente la figura del partido, como siempre, y como la hemos visto siempre también destacándose partido tras partido. Sí, ¿no? Gracias también al compañerismo que tenemos. Yo le doy la confianza al equipo y ellas a mí también. Y no dejar de entrenar, cuidarse físicamente, descansar muy bien, alimentarse bien. Y decirle a todas las chicas de todos los clubes y todas las mujeres futbolistas que tienen un propósito, que se enfoquen más y que sigan sus sueños, que nunca es tarde. Marilín, también se lleva un reconocimiento muy importante para usted en lo personal, la goleadora del campeonato. Sí, ¿no? Sorprendida. Pero yo sabía que lo lograría porque yo en todos los partidos doy más que el 100%. Siempre arreo para adelante y me levanté con la esperanza de venir a llevarme el título con mi equipo y así fue. Marilín, ¿a quién le dedica este campeonato y también el premio que ha recibido? Primeramente a Dios por darme la oportunidad y el don de poder jugar al fútbol y decirle que de aquí en adelante, bueno, todos mis triunfos son para mi hijo y para mi madre que vino a apoyarme. Muchas gracias y para todos mis amigos. Muchas gracias, Marilín. Nosotros le queremos hacer un reconocimiento de parte de Fútbol Conex para que siempre nos tenga presente, nos recuerde siempre, desearle el mejor de los éxitos y bueno, que siga triunfando en su carrera como futbolista. Muchas gracias, Fútbol Conex. Esperamos que no se pierdan hoy, como siempre, siguiendo a todas las futbolistas de toda Bolivia. Un abrazo a todos. Gracias, Marilín.